hola chicos aquí estamos de nuevo en la plaza mayor de segovia pues esta vez bajamos por esta calle una calle muy estrecha y bueno no había nada de interés allí aparte de un arco un arco lo que parecía un arco romano de esa época y en el arco había una una placa hay una placa con una inscripción en latín escrita en latín yo no leo latín puedo reconocer unas palabras por sabes por saber español pero no cindia si ella estudió latín en el instituto pero estamos hablando de hace muchos años pues los dos intentábamos traducir el latín que hay en la placa pero muy muy mal hicimos un trabajo fatal pero si pudimos traducir la fecha como descifrar la fecha que pone en el arco vale y esperábamos algo como muy muy viejo algo muy antiguo una fecha de de la época de los romanos pero vamos a ver lo que la fecha que pone y si tú sabes el latín pues ayúdanos con el latín de los indiais álvaro de luna tributan de rueda pórtico exornatam y que dice abajo la última línea civil servant te puede decir el año y te puede decir que es de álvaro de luna y un domingo mágico ahí en la segunda la penúltima pero luego pone corruptela obsesan y luego un montón de siglas a ver para los los de la speech band es por favor alguien que entienda el latín si a ver espera en el año 1905 5 6 7 1980 1980 1980 no pues si bueno es nuevo no pero pone 1980 si mcm vale m es 1000 si c es 100 que le restas a 1000 a otros a los siguientes me a entonces 1000 y luego m menos c el 50 verá el xx x 30 claro si 1980 si tiene pinta de ser nueva y por esta esquina encontramos un convento con un nombre un poco raro para mí y por esta esquina encontramos un convento con un nombre un poco raro para mí que es un que me llamaba la atención se llamaba el convento cappuccino y yo me estaba preguntando si si era algo que vendían ellos porque siempre venden algo un hotel convento cappuccino convento cappuccino es su nombre o es lo que venden los cappuccinos son esos monjes entonces cuando estamos pidiendo un cappuccino estamos pidiendo realmente a un monje pero no empieces a decir que es verdad que sé que me estás vacilando pero no seas gilipollas son tipos de monjes mira cintia me explicaba que había unos monjes del nombre cappuccino se llama se llaman cappuccinos monjes cappuccinos yo no lo sabía entonces ella empezó a buscar pruebas en google para demostrar que lo que decía tenía razón listo listo y todos con un café no ves cappuccinos si listo no no mira que interesante simplemente yo pensaba que decía lo que vendía si entonces dice es un cappuccino es un convento y venden es que los monjes siempre venden algo lindia almendras y eso especialidad cappuccino es de serio como voy contigo a los sitios vamos para hacer gilipollas de verdad porque no nos esperamos de nada ahora os vamos a explicar lo que pasó en la habitación cuando yo intentaba prepararme un café tuve un accidente mientras andamos explícanos lo que pasó en el hotel con el café dios vale yo quería tomar un café pero no puedo no puedo tomar café realmente y como no puedo Gordon dijo me lo tomo yo un caballero eh bueno es que había café y bocheno había una máquina de esas de cápsulas de longi de café instantáneo si pues eso y yo le dije a Gordon vale me voy a tomar un momento en la cama porque me estoy mareando y Gordon puso no se como se llama la cápsula la cápsula en la máquina si y se tumbó en la cama si puse el agua para llenar el el hay un como una taza de de cartón esto es granizo Gordon no es nieve ya si lo sé y bueno yo pensaba que la máquina iba a parar como sola después de llenar la taza después de llenar la taza pero no pero no continuó llenándose y reposó y reposó y reposó mucho y en dos minutos Gordon había creado un lío había café por todos los sitios y luego café agua aguado y luego cogió la máquina para limpiarla y estaba tirando café por toda la habitación y luego no se me dio el café y luego tiró el café porque no era suficientemente y luego se me cayó como el contenedor de agua que había en la máquina con agua al suelo también así que nos fuimos rápidamente de la habitación habíamos estado cinco minutos en la habitación y yo había causado una inundación de café y de agua luego a la izquierda mientras andábamos vimos la el edificio de donde sale la radio de la zona la creo que se llama emisora no de Segovia de Segovia entonces fuimos a a ver el edificio y había otra placa con una inscripción allí pero esta vez en español hablando del del fundador de la la emisora allí la radio entonces Cintia va a leerlo para que lo sepáis a ver a ver emisora radio segovia qué bonito léenos eso Cintia rinde hoy un cariñoso recuerdo y homenaje de gratitud a Cirilo Rodríguez periodista radiofónico que inició su carrera triunfal en esta emisora y a todos los hombres y mujeres que día a día en el transcurso de estos 55 años con su trabajo y dedicación lograron hacer entre los radio oyentes su emisora amiga 1934 1934 15 de diciembre de 1989 Cintia porque no hay tildes allí porque es mayúscula y antes no se ponía mayúscula en las tildes ajá antes sí ahora sí pero antes no se ponía pero sí la ñ sí sí la ñ sí ajá la ñ sí pero la mayúscula la tilde no se ponía en las en las cuando se ponía ahora sí ahora se tiene que poner sí ahora si escribes en mayúscula pones la tilde vale no se ponía